Yo empecé a viajar de bicicleta, recorriendo el Brasil. Cuando llegué a San Luis de Marañón, encontré a mi queridísimo compañero, fiel como nadie, Freddy. Él me viene acompañando hace un año y tres meses aproximadamente. Lo tengo desde que tiene 30 días, chiquitito. Lo rescaté de un barrio carenciado, yo vivía en ese barrio justamente. Y él se apegó mucho conmigo, lo cuidé desde muy chico. Y bueno, él no me deja. Que tenga mucha suerte y sobre todo por tener a este compañero tan fiel que sin duda es lo mejor que puede haber, es un perrito. El amor y el cariño que él te va a dar seguramente no... ¿Qué certeza? Sí, ni hablar. La compañía ideal. ¡Aquí va papi, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vale que viajamos! ¡Mucha suerte! ¡Buen viaje! ¡Adiós! ¡Chau, Freddy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!